¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy quiero alcanzar todo lo que deseo Y aunque sea difícil de lograr Quiero continuar porque hoy siento Que no hay nada que me impida ya Si te sientes mal deja de llorar No hay nada más de ello que ver tu sonrisa Solo al escuchar tu corazón Poco a poco estarás mejor Y ya habrás todo lo que puedes tener